Continúa la jornada número 4 de la Liga BBVA MX Femenil desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en el estadio caliente con 15 grados de temperatura. Y con el viento a 12 kilómetros por hora, vamos a vivir la jornada número 4 con las sholas que vienen de una derrota dolorosísima. Y vamos con las alineaciones del partido, así alinean las sholas. Ya decíamos, 7 cambios lo que presenta Juan Romo, Itzayana González en el arco, Quinto, Swidilet, Mora y Vicky López. En el mismo campo seguramente Inglis Hernández, Nati Martínez, tu tocada ya Natalia, ya te encontramos alguna conexión. San Juana Muñoz, Patricia Gardón, Daniela Carrandi y Dani Espinosa en el eje del ataque de la escuadra fronteriza. Mientras que el equipo visitante así alinea. Por parte del equipo de San Luis, con Cano, Dávila y Delgado en la central, con las González que estarán como carrileras, Arce, Morcillo y Sánchez estarán en el medio campo. Caicedo y Carter que comandarán el ataque del conjunto de San Luis. Y aquí arranca entonces el cierre de la jornada dominical, la jornada número 4 de la Liga BBVA MX Femenil. Diferentes a lo que sucedió en el once inicial del partido pasado, aquí está Caicedo tocando la diagonal retrasada, esta es Carter con el disparo rebotado, otra vez le queda a Caicedo peligrosamente. Para tener minutos el centro al área, no llega el cabezazo ofensivo, después el disparo por parte de Vicky López que se va muy pero muy por encima. A pelota le cae a Vicky López, se puede venir el primero, gol, 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 gol de las horas, a los 13 minutos llegó Vicky López por el sector de la izquierda y sacó un trayazo. Nada puede hacer Nicole Buenfil, uno por cero están las solas arriba sobre el Atlético de San Luis. Habíamos dicho que es la transmisión más cachanilla en la historia de Fox Sports y si hablamos de cachanilla es una encenada, aparece para abrir el marcador Victoria López que este es su primer gol con el equipo de Tijuana y segundo en su carrera. Solamente ha hecho una dotación con las rayadas de Monterrey, su primer equipo, la asistencia de Inglis Hernández es maravillosa y la conducción y definición. Encuentro pero evidentemente la felicidad en Vicky López no cabía y también en la banca de Tijuana y por el otro lado caras largas. Caicedo le pega, gol, 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 gol del Atlético de San Luis, gol de Caicedo a los 16 minutos responde con un disparo al segundo palo, gol del Atlético de San Luis y ya se empata uno por uno en el estadio caliente. Y todo se deriva de un saque de banda de Silvana González, que mal cuidado de las marcas por parte de Tijuana, más que nada por la zona en la que se trataba este movimiento y después por supuesto Farlin Caicedo que se mueve por toda la zona delantera, sabe encontrarse con ese balón y define de una gran manera, me parece que toma por sorpresa la defensa de Tijuana. Aquí está San Juan y se viene el ataque por la banda de la izquierda nuevamente, no hay fuera de lugar, Dani Espinosa con el centro, el rechazo y después el contra. Menos que antes de los goles, perdón con el centro, Carrandi, Carrandi no alcanza a contactar el esférico, estaba sola. Contra Carrandi no hay fuera de lugar y aquí se viene Dani Espinosa con la cabeza, bien Dani Espinosa, se puede venir el segundo, en el fondo está Nicole Buenfil rechazando, mandando esta pelota. Tero de esquina para las olas, buena llegada por parte de Dani Espinosa. Pues qué buen juego de pies por parte de Nicole Buenfil, gran reacción por parte de Dani Espinosa, no sé si conectando de manera distinta o teniendo un golpeo distinto pudo haberlo conseguido, pero la realidad es que le da mucha solvencia la tercera mejor anotadora de la liga que es actualmente Nicole Buenfil, pero otra gran oportunidad que se le presenta a Tijuana y no aprovecha. Estos minutos está lista San Juana para cobrar el centro al área, al cabezazo, por un lado se va esa pelota, llegó Addison Willett con Mixbet. Arranca el segundo tiempo de esta jornada número 4 de la liga BBVA MX Femenil, la visita del Atlético de San Luis al estadio caliente para enfrentarse a las olas que se pusieron en ventaja con el tanto por parte de Vicky López y después la anotación de Caicedo que hace una buena pared, se puede venir el segundo, aquí está en el fondo, Exayana González sacando la pelota, desviándola hacia el tiro de esquina. Los saludamos con muchísimo gusto, Brenda Alvarado, Natalia León, Mónica Arredondo, René Trejo. ¿Ya encontraste en tu árbol genealógico la conexión Cachanilla, Natalia? No, la única conexión que encontré es, ya te lo dije, con los tacos al tiempo que vemos este intento de Fer Sánchez, que toma mal parada la defensa. Aquí intenta el equipo potosino para mandar el centro, el rechace de Willet, la deja dentro del área, piden penal, Pérez Borja dice que no hay nada y será de manos para la visita. Está Pelayo por la banda de la izquierda, sigue Pelayo, bicicleta, es todo incluido, ¡disparo! ¡El palo! ¡Oh! En el travesaño se estrella, después de una gran acción individual, Mayra Pelayo ya tenía mi gol nominado para Fox Golf Femenino. Iba a hacer un golazo, pero bueno, Pelayo en tres minutos que lleva en la cancha ha generado mucho mayor peligro de lo que habíamos visto en los últimos minutos para el equipo de Tijuana, porque San Luis había tenido mayor la iniciativa. Aquí le queda a Pelayo y lo puso literalmente en el palo. Uf, sentíme, casi que es una horquilla, ¿no? Primero le rompió la cadera a Vanessa González. De forma directa, aquí está Pelayo, ¡golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Mayra Pelayo! Y ya lo están ganando las solas, 2 a 1, parecía mucha distancia. Al final llevó potencia, ya no se había mostrado una en el travesaño. Y Mayra Pelayo pone el 2 a 1 para las solas. Cañón en la pierna derecha para la 13 de Tijuana, había ingresado de cambio, se había notado la diferencia en cuanto entró al terreno de juego y qué manera de cobrar este título libre. Natalia León está mejorando ya la estadística del balón parado para Tijuana. Y que entró muy conectada Mayra Pelayo después de que la dejaron en el banquillo. Aquí está San Juana y la pelota se va por un lado apenas de la portería de Nicole Buenfil. Salió desviada con ese contacto, parece que se calientan las solas. Y vean ustedes nada más el impacto por parte de San Juana. ¡Ahí va, ahí va! A ver. Le queda la pelota, el disparo que se va apenas por fuera. Al luchar la espinosa prolonga el balón para Villamizar que va a meterle velocidad. Viene Villamizar, cierra, cierra, Monguía. No alcanzó a llegar, aquí está Pelayo, todavía sigue la acción por el palo de la derecha. Pelayo con el centro retrasado, Marta Cox. Pegada. Aquí está Monguía. Y el tercero en la puerta para Dani. Espinosa, Espinosa, Espinosa. Ahora Herrera. ¡El palo! Se acaba de perder el tercero, el equipo de Tijuana. Probablemente eso pelea San Luis, ¿no? A pelota, profundidad para Espinosa. ¡Espinosa! ¡La falló! Se van a buscar conectar, marcar el segundo para ellas. Le bota la pelota. La van a meter en el área. ¡El cabezazo de Cano! ¡Gol! 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 ¡Gol de Karen Cano, lo decíamos, era mínima la diferencia. Y sobre la hora, la de Tijuana, Baja California. Atlético de San Luis, en esa acción venía de la falta, ¿no? Que había marcado, le habían marcado a Isabel Casís. La marca termina siendo mala. Dejan a Karen Cano, pues mira, acerca del manchón penal. A Ison no logra realizar la cobertura. No logra medir el balón y le cae el balón. Prácticamente la cabeza a Karen. Ahí le cayó. Ahí remató. Y bueno, qué interesante cierre estamos teniendo en Tijuana. Los últimos segundos de este partido. Aquí viene Pelayo. Veremos si lo gana Tijuana. ¡El disparo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las olas! ¡Cabezazo ya dentro sobre la hora! De Nicole Buenfil, lo dice absolutamente todo. Es que, caray, ahí llegaron varias. Hay un bote, ¿no? Yo creo que... Espinosa. ¿O quién es? A la espalda de Munguía puede ser. Munguía, sí. A la espalda de Munguía. El Atlético de San Luis se va a rescatar un empate. Al final, bueno, pues Tijuana, aunque se está armando ahí un conato de bronca por parte de... Bueno, estaba Marta Cox que llega ahí a separar a todo el mundo, así que Pérez Borja también empieza a calmar un poco las aguas. No pasó absolutamente nada. Pero, bueno, pues Tijuana sacando sobre la raya un triunfo importantísimo. Y ha decidido entonces Priscila Pérez Borja que se acaba el partido in extremis. Gracias.